Hola chicos, bienvenido a mi canal, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video de Skyblocks en Bedrock Bueno, porque yo les dije que yo iba a grabar Bedrock Y bueno, ya les traigo Bedrock Porque bueno Surreal no quería o saber, bueno Traer, porque era un poquito aburrido Bueno, bueno, vale Tengo en Skyblocks que es como random Porque acá, en vez de que te de piedra Te da bloque random Para yo conseguir cosas Y bueno, tener materiales Pero lo que, bueno Buscamos piedra también, o sea Diamante, diamante, diamante Esto creo que pasa en un millón Yo qué sé, o sea Yo sé que ahorita en esta versión no está la Bedrock No, la Bedrock no, la Nedra Pero no sé si esto es en el suerte O es que Normal Uy, 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 me caí al agua Me caí, me caí al agua Me está soltando ahorita piedra Quiero que me suelte algo importante El hierro no me importa Porque ya te lo viene equipado Toda la armadura hierrosa No es importante Pero en este bloque de madera Vamos a organizar nuestro inventario La vamos a poner Toro aquí, toro aquí Y toro aquí Y vamos a plantar árboles Tenemos para plantar árboles Vamos a plantar árboles Hay que Y también tengo un ID en la mente Bueno, vamos a poner también un No se puede tirar por aquí Se para que Para que no se vaya a dañar Vamos a agarrar esto de acá Y vamos a guardar todo Porque quién sabe Cuando vengan los zombies Y mora Y quizás mora Y pierda todo Vamos a agarrarnos Nada más ahorita El pico No creo que necesitemos más nada Vamos a guardarnos Todo, todo, todo Vamos a agarrarnos todo A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, ay, ay ¡Ah, amigo! ¡Ah, mira! Para comprar Uy, me salió un mensaje ¿Puedo agarrarlo? No, yo qué sé Pero vamos a comprarnos algo Algo importante Algo que Es importante Yo creo que Bloques La tierra La tierra La tierra Uy, ya Ya por qué sé Ah, vaca No tengo dinero ¡Uy! ¡Ey! 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 Me he encerrado Me he encerré Creo que también Vamos a poner la hacha Uy, porque también defiende Vamos a agarrar madera Vamos a agarrar madera ¡Uy! Por un escudo Lo podríamos hacer Nos podríamos hacer un escudo Aunque ahorita Cargó todo el mapa Esto Pero bueno Voy a quitar esto ¡No! Se me cayó Se me cayó Oh, no, no Lo tengo aquí Lo tengo aquí ¡Ve! Hay un puerco Esto nos puede dar comida Dime que no Lo tengo que matar Lo tengo que matar Lo tengo que matar O sea ¡No! ¡No! Nuestro primero Y nuestra primera muerte Tengo una idea Pero aún me pica todavía Materiales Quiero que no me venga Ahorita un monstruo Así que me sorprenda Por favor Solo ruego Que no me pase esto Pero tengo una idea Irá Uy, no Se me olvida Que esto es para Esto es como Ah Voy a hacer que Como si ya más Se caiga eso Para que Si me caigo yo Pueda volver Y no quiero Esperar Esta vez No gritar El grito Que yo hice Leer ¡Ah! Y que se saturaba El micrófono Eh No los dos micrófono Espero que no se me esté sano Vamos a picarnos ahorita Todo lo de acá Todo el relleno Que podemos agregar de acá Porque vamos a expandir Esta isla Porque esta isla Está Eh Muy pequeña Y necesitamos plantar Y una de las cosas Que necesitamos Eh Esto Y bueno Yo creo que si conseguimos Algo por ahí No Que Creo que no va a pasar Pero bueno Quizás Quizás sé Bueno Ya se cayeron Eso Pero bueno La tiré Me equivoqué De bloque Bueno Ponemos dos Vamos a matar Para esto No puede ser Que me esté cayendo Tanto Uy 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 no Se cayó Se cayó Malísimo Malísimo Vamos a irnos a usted Y Acá Un teclado En mouse ¿Dónde es el de ¿Cómo se llama? De quedarse El que Agachado Pero no No creo que no se puede Pero bueno Lo hacía Lo decía Porque Sería Lo ha sido bueno Total Y bueno Yo creo que Para expandir Yo no No se me da No se me da No se me da Está Bien Bueno Yo creo que Vamos 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 Esperamos Vamos Para Bueno Bueno Chicos Bueno Ya Volvé Perdón, estoy haciendo algo Bueno, vamos a agarrar bastante Vamos a expandir bastante En todos los lados De todas las formas Para no caerme Porque sé que me voy a exponer ahorita un monstruo Se me va a hacer de que se me va a exponer un monstruo Y bueno, no es porque me vaya a morir Es porque, bueno, quizás Me da un bloque y caigo Un bloque hacia atrás Y aunque sea un bloque me puede salvar Y un truco que tengo Es las vallas, que las vallas, ¿cómo se llaman? Pues te ponen O sea, no te permiten No te permiten ni brincar Pero bueno, ya agarramos bastante, vamos a aplicar Hierro No, me pongo aquí Vale, me está dando pura piedra Por favor, dame otra cosa Dame otra cosa Ya No, ya, pero ya Hierro Más caca Mucha caca No quiero soltar el shift porque si lo suelto me voy Con mamacoco Bueno, listo Lo expandimos bastante Bueno Ni que bastante que he hecho cuarto Estoy siendo sarcástico Eh, bueno Vale, vamos a poner esto Vamos a poner todo esto de acá Que ya, bueno, ya no nos importa mucho Lo bueno es que, uno No me han estoneado esas cosas Eh, bueno Los monstruos Eso es algo Un punto que yo le voy a decir Bien Pero, ¿por qué no lo puedo soltar? Solta que está ahí Bueno, lo tengo que tener en mi inventario No me lo puedo dejar Lo puedo tirar, ¿verdad? No, es que ni lo puedo ni tirar Tirar Ni tirar lo puedo O sea, es que Creo que es especial O sea, tenerlo Porque si te lo quieres Papá Estás perdido todo Estás perdido todo No, esto Y si no Si no consigo Esta vez Oye Pero ya Dejame piedra Dame algo Te ame Me vas a ir Spawneando Este tronco No, no No le puedo poner mal Porque Ay, tío, piedra Esto es lo que creo Que hay que tener Un problema Pero A ver Quiero Uy, uy, uy Pero Quiero ver si ya llegó Al fondo Se llegó al fondo Es perfectito Y Pero cuando Si es así Perfecto Yo les dije De que yo les iba A traer Padra Y bueno Ya les traje Uy Ahorita 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 No sé Porque lo celebro Si ¡Lápisla azul! ¡Lápisla azul! Uy, dale Dale Dime que me sale Diamante No me sale No me sale nadie Bueno chicos Espero Bueno chicos Espero que les haya gustado El video de hoy Recuerden Dejar su like Reventarlo El botón Para que Vean más videos Más videos Míos Y bueno Si quieren ver Más videos Míos Aquí Ve a mi canal Porque Pero bueno Porque te puede gustar Algún video También ve a mi short Que he hecho un short Y bueno También subí un video De memes Que bueno Sé que fue de otra persona De otra persona Pero me gustó Y bueno Lo subí Y yo les dejé los créditos O sea No está tan mal Porque Dejé los créditos Y bueno No sé si lo voy a repetir De nuevo Para que ustedes No exprensen De que yo soy Un rata Bueno ¡Chau chau!